Bienvenidos seguidores a un nuevo vídeo de Akinators Acompañados con PROGAMER04 ¿Y qué pasa PROASOS? Y bueno hoy vamos a seguir y bueno hoy vamos a empezar Y os voy a decir a los que vamos a intentar que este genio Adivine a estos personajes Primero ¿En qué personaje vamos a pensar? ¡Eres Lenderman! Vale pues el Lenderman, yo creo que todo el mundo conoce a Lenderman Un tío que no tiene cara Con Smoking sin cara y que mide 5 metros Todo el mundo lo conoce Vale pues vamos a empezar ¿Su personaje Chix, señor, realmente? No ¿Hola? ¿Hola? Ah vale vale, pertenece a un mundo imaginario Pero pues... ¿Por qué corriges? Porque me he equivocado antes He puesto que no Y si, ¿no? Probablemente podemos poner... Si, ¿no? Probablemente ¿Por qué no es un mundo de Yupi Yupa? Eh... ¿Su personaje es masculino y tanto? Si, ¿no? ¿Lucha contra el mal? No La verdad es que no, él es el mal Hola ¿Es un animal? No Es un humano sin cara No, pongamos que no Va ¿Su personaje mata gente? Pues se podría decir que sí Sí, es un personaje Sí Lo ves por detrás Te vas corriendo y luego lo ves por delante ¿Estás sacando un videojuego? Hay un videojuego Bueno Es una leyenda urbana Sí, eso lo hicieron por la leyenda O sea, vamos a decir probablemente Probablemente, sí Hola ¿Tiene pelo? No, no No No, Lenderman no tiene pelo Yo que no Vale Hoy internet va un poco mal ¿Sus padres son cubanos? No No tiene padres Es Lenderman cubano ¿Su personaje es invitado del bot? No sé ni qué es eso Mmm... Ni yo tampoco Aquí Nator ¿Su personaje es una bombona de oxígeno? ¿Su personaje es una bombona de oxígeno? No Creo que no, eh Aquí Nator Te estás yendo... ¿Su personaje pertenece a la seriedad urbana? No Bueno, pues ahí tardará un poquillo Pero... Sí, sí ¿Su personaje lleva corbatas? Sí que lleva corbata Sí que lleva corbata Sí que lleva corbata Lleva una pero lleva A ver aquí Nator A ver aquí Nator Se lo sabe, se lo sabe Este se lo sabe Este se lo sabe A ver, a ver Pienso en... Vamos, no, no sé que te dé intriga Es Lenderman, mito Lo ha adivinado Y encima no pone ninguna foto así si te pone No, no la podemos ver Bueno, vamos a jugar Otra vez Y ahora... Lo que vosotros pensáis Algo bonito Algo... Navideño Venga va, pues... Vamos a hacer que adivine a Papá Noel A Santa Claus, como lo queráis llamar Sí Sí A ver si lo conoce No tiene un canal en Youtube Más me gustaría A ver si lo conoce A ver si lo conoce A ver si lo conoce A ver cómo hace los regalitos ¿Su personaje tiene una apariencia animal? No No, la verdad es que no Aquí Nator Papá Noel no es un animal ¿Su personaje tiene piernas? Resulta que sí Sí, sí que tiene Sí, sí que tiene ¿Es malvado? ¿Cómo Papá Noel va a ser malvado? Aquí Nator Te has parado Sí, sí No te va a traer nada ¿Su personaje te ha sacado un videojuego? Papá Noel... No Papá Noel reparte regalos tres mil Sí, la verdad es que sí Vale A ver aquí Nator ¿Es una persona real? ¿Se podría decir que sí? Aunque no sé si es una persona Bueno, es una persona... Como es mágica, es un poco alucinante Pero sí que es una persona ¿Su personaje trabaja actualmente en el deporte? No, me parece que no es muy deportista A juzgar por su barriga Oye, no te insultes ¿Su personaje es una mujer? Si te acabo... Ah, no... Perdón, perdón Perdón, no hemos dicho nada No, no es una mujer ¿Su personaje es un cantante? No No Jingle Bell, Jingle Bell No, no es un cantante ¿Qué hace? Y le va... Y le va a decir, pero ¿qué hace? No os preocupéis, esto se corrige No, no es un cantante No, no es un cantante No, no es un cantante No, no es un actor No 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 Tranquilo, tranquilo Tiene hijos Hombre, tiene un millón Tiene un millón Sí, tiene un millón Los elfos, ¿qué? Vamos a decir probablemente Sí Quizás este le va a costar, ¿eh? Sí, sí ¿Falleció? No, la verdad es que es inmortal, Juan Manuel Me parece a mí que es inmortal ¿Su personaje es de política? No, la verdad es que no No ¿Su personaje vive en el mismo país que usted? No, vive en... Vive en todos los países Vive, no, vive en Finlandia Su casa la tiene en Finlandia Sí, pero va por todos sus países Ya, pero no vive No Su personaje es ciudadano De los Estados Unidos, no Hombre, pues... No, no, la verdad Si acabamos de decir que es de Finlandia Su personaje... ¿Qué ha dicho antes que no? Pero... A ver, aquí Nator No repitan sus preguntas Que ya sé que estás nervioso Es japonés Nooo, es finlandés Forma parte ¡Aaaay! ¡Hola, qué heredito! Sí, te hemos dicho que no es cantante ¡No! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Por fin adivina cierta una! ¡Por fin adivina una! ¡Por fin adivina una! ¿Es bordo? ¡Sí! ¡Por fin adivina dos! Sí ¡Sí! ¡Ya lo tiene! ¿Su personaje inventó algo importante? ¡No! ¡No! ¿No la fastidies aquí, Naitor? Es verdad, que ibas muy bien No tiene que ser menos ¡Pues ya la fastidia! ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy bien, aquí, Naitor! ¡Sí, muñequera! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué haces? Ah, vale, vale, vale ¿Te das una relación con niños? ¡Sí que tiene! ¡Sí que tiene, sí! Porque regala a los niños Sí, la verdad es que sí Regala más regalos a los niños que a los adultos Claro, eso es Quita eso Un anuncio Pienso en... Oye, anuncio, vete ya ¿En quién piensas? ¡Papá no es! ¿Lo adivinó, será? Enviado por Santa Claus ¿Pero será? Pues sí Lo adivinado también Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y bueno, os vamos a hacer un adelanto Habrá un especial 100 vídeos en mi canal Que será de No te rías No te rías, Challenge Eh... Yo creo que... ¿Pero se ve en qué todo aquí? A lo mejor ¿Por qué? No, la verdad es que no se ve mucho Vale, pues mejor Bueno, espero que le deis un montón de likes Porque vamos a hacer un reto de 5 likes para más Akinators Sí, espero que reventéis ese botón de like unas 5 veces Y nada, nos vemos en otro vídeo Adiós, probasos Y adiós, fanáticos Y adiós, gente Suscribíos al canal Y adiós, chicos